Jeremy Renner se fracturó más de huesos y recibe terapias en casa. Tras el accidente que sufrió Jeremy Renner, el actor ha compartido una foto donde está realizando una serie de terapias ya que, después de lo sucedido, se fracturó más de 30 de huesos. Los entrenamientos matutinos, las resoluciones, todo cambió este nuevo año en particular. Punto. Engendrado a partir de la tragedia para toda mi familia, y rápidamente enfocado en unir el amor procesable, escribió el artista en su mensaje. Asimismo, Jeremy Renner agradeció a todos sus seguidores por sus mensajes, sus mensajes y consideración por mi familia y por mí los recibo con mucho amor y aprecio para todos ustedes, continuó. Estos más de 30 huesos rotos se repararán, se fortalecerán, al igual que se profundiza el amor y el vínculo con la familia y los amigos. Amor y bendiciones para todos ustedes, finalizó el protagonista de Aukeji. El actor Jeremy Renner ya se encuentra en su casa después de haber sido operado y tras permanecer en UCI. Su recuperación es lenta, pero está mucho mejor de salud. Por medio de sus redes sociales. El artista de 52 años reveló que está descansado en su hogar y está viendo su último trabajo en televisión. Dejando de lado mi niebla mental en recuperación, estaba muy emocionado de ver el episodio 201 con mi familia en casa. Escribió Renner en Twitter con referencia al programa Mayor of Kingston, de Paramount+, donde es el protagonista. Como se recuerda, en publicaciones anteriores, sus compañeros de Jeremy Renner como Chris Emsworth, Chris Evans y más, le desearon pronta recuperación. Recupérate pronto, amigo. Te envío amor de vuelta, puso el recordado Thor. El Capitán América, también quiso reflejar su apoyo, afirmando que Renner es duro como un clavo, te amo amigo. Asimismo, Chris Pratt aseguró que está rezando por él, mientras que los hermanos ruso. Directores de Avengers, le enviaron todo nuestro amor, hermano, y esperanzas de una pronta recuperación. Más estrellas de Marvel como Covey Smulders, Paul Bettany, te quiero amigo. Enviándote amor y sanación. Taika Waititi y Tony Dalton también quisieron expresar su cariño hacia Jeremy Renner. Entendí esa referencia. ER4X07 House of the Dragon, no esperábamos nada, pero nos está dando todo. La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Masifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.